Ahí hace 11 años me hice dueña, adquirí una posesión de un puesto y desde el primer día me ha ido muy bien. De aquí, con mi trabajo, primero Dios, mi trabajo y mis clientes y cuidar mi dinero, me pude hacer de mi propia casa. Cuando hay oportunidad de aquí mismo me da para irme de vacaciones, cuando hay oportunidad de contratar gente también. Aquí he encontrado de todo, amistades, me he hecho más grosera, porque es un ambiente que trabajas por puros hombres y créeme que trabajar por puros hombres es algo bien bonito. Nos tienen fanatizadas en otro concepto, pero no, te das a respetar y te respetan. Todos los días me levanto con la fe de venir y créeme que amo a mi Dios, porque nunca me voy con la bolsa vacía. No te voy a decir que llevo el montón de dinero, pero saco para sustituir, gracias a mi parque Bonfín.